Y mira, entramos de lleno en la información regional y por supuesto en temas políticos que son, bueno, pues el pal nuestro de cada día y el hasta ahora diputado federal suplente por el 5º distrito o 5º distrito electoral, Carlos Sánchez, se declara listo para la contienda electoral a presidente municipal de San Martín Texmelucan al asegurar que si las encuestas lo favorecen, respetará los resultados. Aurelia Navarro nos trae todos los pormenores. Carlos Sánchez Romero, diputado federal suplente por el 5º distrito, desmiente su salida del revolucionario institucional tras asegurar que no declina en su aspiración por llegar a ser el sucesor en la alcaldía que actualmente preside Noé Peñalos Hernández en San Martín Texmelucan. En cuanto a los aspirantes que se perfilan dentro de los primeros lugares, según la encuestadora Ciso y Mitofsky, Carlos Sánchez señaló lo siguiente. No tengo el resultado de las encuestas, sin embargo he trabajado un buen rato ya en este proyecto y si las cosas no nos favorecen pues seguramente seré el abanderado y si no nos favorecen, bueno, nos sumaremos al al o la abanderada de nuestro partido para poder ganar la elección. Para mencionar que dentro de las encuestadoras más reconocidas está la consulta Mitofsky, Demotecnia, Indicadores, BEAP, Parametría y CISO BOAP. Carlos Sánchez refirió que la postura de los PRIistas es mantener la calma y no caer en campañas adelantadas a fin de eliminar cualquier golpeteo político mediático. Sánchez Romero corroboró que será esta semana cuando el PRI defina legalmente el método que seguirá el partido para elegir al abanderado rumbo a la alcaldía por el municipio de San Martín Texmelucan. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.